Hola José, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Saludos de Rosario. Muy bien, acá tenemos 21 grados, por allá ¿cómo está la cosa? Estamos, a ver, esperá que me fico, un poquito más fresco, mirá, yo salí más temprano y salí sin abrigo, salí solo con remera. 19. Hacen 17, 17 acá me dice el teléfono. Bueno, 17, 18 por ahí. Pero está fresquito, digamos, es esa temperatura en la cual dentro de un rato va a sobrar, pero temprano, 6 de la mañana, algún abrigo liviano, un suéter, algo livianito que tenés que ponerte. Avisamos para aquellos que están viajando hacia la ciudad de Rosario, una ciudad que toda la mañana nos sorprende con noticias que a veces son, generalmente son preocupantes, en este caso, novedades. Rodri. Hola, ahí te recuperé, perdón, que había cortado la comunicación. Te preguntaba, novedades de las últimas horas de Rosario. Bueno, mira, tenemos, empecemos por lo siguiente que es que se está normalizando el servicio de colectivos. Ayer en asamblea definieron a las 7 y algo de la tarde, lo contamos en vivo para aire de Santa Fe, que a las 6 de la mañana se normalizaba. Eso significa, no sé cómo funciona allá, pero acá en Rosario los colectiveros, si a las 6 retoman, significa que se juntan en el galpón. Ahí están los colectivos, empiezan a salir, no salen todos juntos, van saliendo con la continuidad que tienen los distintos turnos. Así que cerca de las 8 de la mañana va a ser normal el funcionamiento de los colectivos en Rosario. Si pueden, me corrigen, no sé, tengo como un retorno que me escucho dos veces. No, no, bueno, ahí lo avisamos entonces. Si hay un problemita con el retorno, recordemos que los colectiveros no estaban trabajando porque se recibieron varias amenazas, tres, cuatro amenazas a colectiveros. ¿Hubo alguna amenaza más en las últimas horas en otro punto de la ciudad? Hubo, mirá, anoche, pero prefiero la verdad no darle el crédito, más crédito del que esto. Comentar que en una estación de servicio habría habido un incidente, pero prefiero dejarlo ahí porque no puede haber sido una broma pesada y muchas veces no queremos amplificar lo que termina siendo más complicado. Me parece bien. Bueno, vuelven los colectiveros, los taxistas también volvieron a trabajar, ojalá que todo se empiece a normalizar de a poquito. Sí, y lo otro, el dato que acaba de surgir, si querés ponemos un último momento, no sé si lo tienen en la mano. Vamos con el último momento de la ciudad de Rosario. Aire de noticias. Información de último momento. La información de último momento es doble. Por un lado, contarles que a las dos y media de la mañana, apenas minutos después de terminado el partido, la selección argentina en la que Di María hizo un golazo de tiro libre, fíjense cómo se junta la noticia con la otra, increíblemente, el auto de quienes fueron a amenazarlo al country en el que vive su familia, acá en Funes, aquella imagen que ustedes habrán visto de un auto color gris, Renault Megane, que circuló por Funes, que llegó hasta la zona del country, dejó un cartero intimidante contra la familia de Ángel Di María, y salió cuatro veces al aire, apareció a las dos de la mañana en un descampado en la zona oeste de Rosario. A esta hora se están haciendo allanamientos para ver si se encuentra quienes descartaron ese auto, y saber también, en el caso de que encuentren a alguien que haya descartado el auto, si tienen vinculación con alguna banda. Esto pasó, recordamos, en la misma noche en la que había habido amenazas a los colectiveros, y dejó paralizado a toda la ciudad y además con mucho miedo. Insisto, apareció el auto que se utilizó para amenazar a Ángel Di María. Y la otra novedad, José, vinculada a este tema, es que el fiscal Pablo Soca, que es fiscal del Ministerio Público de la Acusación de acá de Rosario, acaba de informar que va a iniciar acciones contra el comando radioeléctrico de Rosario por haber filtrado imágenes que dieron a conocer donde estaba el vehículo, y por otro lado, al centro de monitoreo de la ciudad de Funes. Esto es importante y vamos a actualizar qué es lo que pasa con esta información. ¿Por qué? Hay mucha bronca de la Fiscalía por cómo se viralizó la imagen del auto con su patente y todo. Eso, dice el fiscal Pablo Soca, dificultó la investigación. Veremos en cuanto a las actuaciones cómo continúa todo esto. Ahora que vos lo decís, claro, bueno, no sé, por ahí siempre es debatible, porque alguien puede decir, bueno, pero el hecho de mostrar el auto y la patente puede hacer que alguien lo vea y lo descubra en la calle y colabore, y que diga, por acá está, otros te dicen, no, pero si ellos ya saben, que los tenemos filmados, seguramente van a tomar más recaudos para esconderse. Por lo pronto, esto siempre es material al que puede acceder solamente la justicia. No es público, ¿no? El material de los centros de monitoreo de ninguna municipalidad. Mirá, yo te voy a decir lo que técnicamente tenemos que contar a esta hora. Por un lado, es contar que el fiscal Pablo Soca inició actuaciones. ¿En qué deriva? No lo sé. Estamos hablando de instituciones, el Comando Radioeléctrico y el Centro de Monitoreo de Funes. Sí. Por el otro, te puedo decir como dato que nos pasa, no sé si a ustedes les pasa lo mismo en Santa Fe, quienes trabajamos con temas policiales y judiciales, que más de una vez, el primero que filtra ese dato es la propia policía. Sí. Rodri, déjame recordar, ¿cómo te va? Déjame recordar un caso que lo habíamos mencionado en su momento, que fue una balacera que vos contaste en Rosario a un bar, a un comedor, que el dueño del comedor entrega los videos de las cámaras de seguridad y a los pocos minutos ese video estaba desparramado por todas las redes sociales. ¿Se había hecho viral? ¿Recordás el caso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan eso? Bueno, muchísimas veces, esto lo hemos dicho a veces con más datos, otra con sospecha. La primera persona que llega a un operativo a estas incidencias es muchas veces el policía que recibe el dato y lo viraliza y termina complicando la investigación. Bueno, el fiscal Pablo Soca, insisto, voy a seguir el tema porque es interesante, ha decidido, al mismo tiempo en el que se conoció que había aparecido el auto con el que amenazaron a Di María, iniciar actuaciones contra quienes participaron de la investigación justamente por haberla entorpecido. Increíble. Rodri, gracias. Abrazo grande, la seguimos. Chau, chau.